Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por aceptar nuevamente esta invitación que desde Fundación AUNE Ideas y la Unidad de Cuidados Intensivos tiene para ustedes. Recuerden que esto es un espacio donde lo que queremos lograr es que ustedes tengan herramientas para el cuidado post-UCI de sus familiares o de esas personas a las que ustedes están brindando apoyo después de una instancia en la Unidad de Cuidados Intensivos. Entonces, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de hábitos nutricionales saludables en el paciente post-UCI y nos acompaña Mónica Yepes, quien es nutricionista de Clínica Las Américas AUNA. Mónica, bienvenida. Recuerden que pueden dejar todas sus dudas e inquietudes en el chat o al finalizar vamos a tener un breve espacio para aclarar estas dudas y estas inquietudes. Entonces, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y los dejo entonces con Mónica. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los hábitos nutricionales saludables en el paciente después de la salida de la Unidad de Cuidados Intensivos. Es importante tener en cuenta que durante la instancia en la Unidad de Cuidados Intensivos, el solo hecho de estar acá hospitalizado, el paciente tiene una pérdida y alteración de toda la función muscular, ¿cierto? Pues es un paciente que está mucho tiempo en la cama. Entonces, esto hace que el paciente pierda mucha masa muscular y esta pérdida de masa muscular siempre se demora un poco porque uno se desacondiciona muy fácil, pero es un poquito más lento volver a recuperar toda esa movilidad y ese tono muscular que teníamos previo a estar en la Unidad de Cuidados Intensivos. Todo esto aumenta la morbilidad y la mortalidad en los pacientes y pues por ende se pierde un poquito la calidad de vida del paciente. Sin embargo, el hecho de nosotros tener esta pérdida no quiere decir que no se vaya a recuperar, ¿cierto? Cada vez vemos que los pacientes críticos sobreviven más porque se trabaja con un equipo multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos, ¿cierto? De pronto ustedes han tenido la oportunidad de ver pues el médico intensivista que es el que pasa la ronda, el médico que está en acompañamiento continuo de acuerdo pues como al diagnóstico del paciente, están en enfermería constantemente al cuidado del paciente, estamos, contamos también con terapia respiratoria, terapia física, con audiología y nutrición, ¿cierto? Es un equipo multidisciplinario en el cual pues nos apoyamos todos como grupo para evitar que el paciente tenga más complicaciones asociadas a su enfermedad y a la estancia hospitalaria en la Unidad de Cuidados Intensivos, ¿cierto? Entonces generalmente esta disfunción física pues se va a ver porque el paciente está muy quieto, por eso nos apoyamos mucho en la terapia física, también la disfunción mental porque el paciente muchas veces está bajo efectos de sedación, ellos pierden la noción del tiempo, al mismo tiempo pues a veces no saben dónde están, entonces apoyándonos como en todo este equipo multidisciplinario evitamos que cuando, mientras que el paciente está en la Unidad de Cuidados Intensivos se trabaja para que sea menos el riesgo, pero cuando el paciente sale de la Unidad de Cuidados Intensivos igual tenemos que continuar trabajando para que esta recuperación del paciente sea más rápida. Entonces dentro de la parte nutricional nosotros como nutricionistas tenemos varias cosas en cuenta, ¿cierto? Cuando el paciente está dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos generalmente el paciente tiene algún tipo de soporte nutricional. ¿Qué quiere decir el tipo de soporte? Pues hay unos pacienticos que reciben comida, reciben alimentación por día oral, ¿cierto? El paciente come, puede recibir agüita, la gelatina, puede recibir alimentos sólidos o alimentos licuados, hay algunos pacientes que tienen alguna complementación. Tenemos otros pacientes que no pueden recibir alimentación oral y reciben la comidita por una sonda, esa sonda generalmente está en la boca y llega al estómago y por ahí le pasamos el alimento. Y hay otro tipo de alimento que no pasa al estómago sino que pasa por una venita que es la nutrición parentera, ¿cierto? Entonces de acuerdo a este tipo de soporte nutricional que viene recibiendo el paciente al momento que sale de la Unidad de Cuidados Intensivos ya nosotros definimos cómo va a continuar comiendo en su casa. Ya sea si el paciente puede comer, pues entonces tenemos que definir que esa alimentación sí sea suficiente para que cubra todos los requerimientos nutricionales del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente es un paciente que ya tuvo cierta pérdida de masa muscular, no solamente porque no comía, porque nosotros sí lo alimentamos, sino que al perder esa masa muscular, pues vemos el paciente un poquito más delgado. Entonces tenemos que hacer un cálculo de cuánto ese paciente está necesitando en energía, en calorías, en proteínas, en grasas, en vitaminas y en minerales para que el paciente pueda recibir esa misma alimentación, pues que de la cual está necesitando para poder que ese estado nutricional sea adecuado. Con las consistencias, entonces ahí nos apoyamos mucho de la fonoaudióloga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay pacientes que cuando salen de la Unidad de Cuidado Intensivo no pueden comer lo que comían antes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese mismo desacondicionamiento, por tanto tiempo que no estuvimos recibiendo alimentación oral, entonces tenemos que empezar otra vez como a estimular ese consumo y adaptar otra vez esos músculos que perdieron tanta fuerza y así que cuando el paciente reciba la alimentación sea segura y no me genere un riesgo para el paciente. ¿Por qué riesgo? Porque si yo tengo un paciente que estuvo mucho tiempo sin comer y no es capaz de deglutir, no es capaz de tragar el alimento, pues entonces yo le tengo que modificar esa consistencia. ¿Cómo así que modificar la consistencia? Pues no le doy alimentos sólidos, sino que tienen que ser licuaditos o por el contrario hay alimentos que pueden, hay pacientes que pueden comer alimentos que son sólidos pero no pueden consumir alimentos líquidos porque les genera cierto riesgo. Hay pacientes que de pronto uno ve que toman agüita o toman jugo y eso le da tos, entonces ahí esa tos me está queriendo decir que el paciente tiene un riesgo y tenemos que evaluar entonces cuál es la consistencia más segura para que el paciente no corra ese riesgo, ¿cierto? Esta disfagia pues o esta dificultad para deglutir ciertos tipos de alimentos, pues tenemos que empezar a hacer una rehabilitación como les dije en conjunto con la fonoaudióloga para que el paciente cuando ya está en la casita pueda empezar a comer o probablemente ya se fue comiendo pero no le vamos a dar un alimento que sea muy duro, un alimento que sea muy seco, un alimento que le genere al paciente un atragantamiento y que esto me conlleve a una complicación por una broncoaspiración. Hay otros pacienticos que de pronto no son capaces de comerse toda la alimentación, ¿cierto? De pronto el paciente antes se comía el platico completo de sopa y seco y su bebida y se lo comía todo. Ellos cuando están a tiempos pues obviamente sin comer la misma cantidad que venían, pues el estómago ya no es capaz de recibir la misma cantidad. Entonces hay algunos de estos pacientes que solamente uno ve que se comen la mitad y se van para la casa y siguen perdiendo peso. Entonces en estos pacientes tenemos que evaluar si necesita alguna suplementación, ¿cierto? Si necesita de pronto un complemento completo o qué quiere decir completo, que tiene grasa, que tiene proteína, que tiene carbohidratos, ¿cierto? Que tiene vitaminas y minerales y que ese alimento me está reemplazando, por así decirlo, o complementando lo que el paciente no es capaz de comerse en el platico que nosotros le servimos. También hay otros pacientes que de pronto sí son capaces de comer, pero lo vemos mucho que le cogen pereza, por ejemplo, a la carne. Entonces son pacientes que no quieren comer carne porque les parece muy difícil de masticar, porque se cansan, porque simplemente le comen rechazo. Hay algunos medicamentos que generan que el paciente rechace ciertos tipos de alimentos. Entonces en ese paciente pues nos tenemos que apoyar en darle un suplemento de proteína para que nos ayude a cubrir ese requerimiento que no lo logramos pues cubrir con el huevo, con la leche, con la carne, ¿cierto? Con los otros alimentos que les tuvimos dentro de su plato. Entonces acá empezamos a hablar de cuáles son esos tipos de alimentos, ¿cierto? Dentro de todos los nutrientes que nosotros tenemos a disponibilidad hablamos de los macronutrientes que son los más grandes que nosotros consumimos diariamente. Dentro de ellos uno de los más importantes son las proteínas. Las proteínas nosotros las encontramos principalmente en las carnes o en los productos pues que son de origen animal. Es la carne, el pollo, el pescado, el atún, el huevo, la leche y los derivados lácteos, ¿cierto? Hay algunos alimentos que también tienen bastante fuente de proteína como son las leguminosas que son las lentejas, los garbanzos, pero ellos sí están más combinaditos, ¿cierto? Ellos tienen un poquitico de harina como por así decirlo de carbohidratos y también tienen muy buen aporte de proteína. Entonces cuando hablamos de estas proteínas las necesitamos para toda la formación muscular y muchos otros procesos que tenemos en el cuerpo. Entonces si nosotros vemos que un paciente que está en una unidad de cuidado intensivo cuando sale, mientras que está en la unidad de cuidado intensivo necesita muy buen aporte de proteína. Entonces el paciente debe estar consumiéndose estos alimentos y tratar que sean pues suficientes para lo que el paciente necesita. Obviamente hay algunas enfermedades en las cuales se debe restringir, ¿cierto? Pues ya hablamos de unos pacienticos de pronto cuando tienen una enfermedad renal que sí nos toca tener un poquito de precaución con este consumo de proteína. Pero cuando el paciente no tiene ninguna enfermedad renal y no tiene ninguna limitación para el consumo entonces debemos asegurarla. A veces buscamos estrategias en los pacientes por ejemplo en los adultos mayores o en los pacientes que salen de quimioterapia que le cogen cierta resistencia a estos alimentos si no los quieren consumir. Entonces optamos por buscar preparaciones en las cuales estén inmersos de forma licuada o molida o en papillas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el paciente pueda consumirse estas proteínas que son tan importantes más que todo para esa recuperación de toda esa masa muscular y toda la fuerza que se pierde durante la estancia en la unidad de cuidado intensivo. Otro de los macronutrientes que nosotros tenemos son las grasas, ¿cierto? A nosotros de pronto escuchamos mucho que no podemos comer grasa, que la grasa es mala. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la grasa de qué fuente viene, ¿cierto? Para nosotros poder decir que es una grasa saludable o cardioprotectora y una grasa que no es la más adecuada. Entonces nosotros las grasas las encontramos principalmente en algunos alimentos que son de origen vegetal y también en alimentos que son de origen animal. Entonces cuando hablamos de grasas cardioprotectoras son las grasas que vienen del aguacate, de las semillas de girasol, de las nueces, de las almendras, del maní y también tenemos otras grasitas que vienen, por ejemplo, del pescado, que también son grasas cardioprotectoras aunque sean de origen animal. Cuando ya hablamos de las grasitas que son saturadas, que son como la grasa de una carne alta en grasa, digamos el chicharrón o algunos tipos de carne que tienen el gordito bien grasosito afuera, pues estas grasitas sí tenemos que controlarlas porque estas grasas ya son heterogénicas, nos generan mayor riesgo. Entonces tenemos que tratar de limitarlas para que no aumente el riesgo cardiovascular en el paciente. Sin embargo, las que son de buena fuente, o sea, las que son cardioprotectoras, las grasitas saludables, si las podemos tratar de consumir, no en exceso, pero sí durante la preparación de los alimentos y pues, por ejemplo, el aguacatico es muy bueno, las nueces, el pescado, es importante también darle al paciente. Dentro del otro grupo de macronutrientes tenemos uno que nosotros vemos diariamente dentro de la alimentación que realmente es lo que más se consume, que son los carbohidratos. Entonces los carbohidratos los tenemos divididos en dos partes, que son los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Para poderlo entender es que el carbohidrato complejo es el que nosotros conocemos diariamente como las harinas o la yuca, la papa, el plátano, la avena, el pan, el arroz y los simples son los que son a base de azúcares, ¿cierto? Azúcares, dulces, panela, miel. Los que nosotros necesitamos para generar energía en los pacientes que están débiles, que se sienten decaídos, necesitamos también que el paciente consuma carbohidratos, pero no los que son simples, o sea, no los que son de azúcar, sino los que a mí me generan energía, sin embargo, que tienen también una buena cantidad de fibra para así mejorar todo el proceso gastrointestinal en el paciente. ¿Por qué es tan importante la fibra? Porque tenemos un paciente que está ya en la casa, que está más tiempo sentado que caminando, que es un paciente que de pronto tiene un estreñimiento o por el contrario diarrea, entonces nos tenemos que apoyar en el consumo de fibra que nos ayude a mantener ese tracto gastrointestinal con una función adecuada para evitar muchas otras complicaciones asociadas a la falta de fibra. De igual manera, esa fibra también nos va a prevenir muchas otras enfermedades, no solamente del tracto gastrointestinal, sino que por ser un alimento que también es antioxidante, nos puede ayudar a prevenir muchas enfermedades a nivel cardiovascular y enfermedades oncológicas. Entonces, por eso es tan importante el consumo de carbohidratos. Dentro de los micronutrientes o los alimentos como los nutrientes que son más pequeños, los encontramos principalmente en las frutas y en las verduras, ¿cierto? Uno habla mucho de las deficiencias de vitaminas y minerales y muchas veces las encontramos también porque no tenemos una cultura alimentaria de consumir frutica todos los días, dos vecescitas en el día, de comer ensaladita en el almuerzo y en la comida, porque hay veces tenemos la cultura de que comemos algo más ligero y no tenemos este consumo de fruta diariamente. Entonces, para tener todas estas vitaminas y minerales que necesitamos es importante incluir dentro de la alimentación también todos estos grupos de alimentos, estos micronutrientes que nos van a ayudar también a evitar muchas deficiencias para que el cuerpo funcione adecuadamente. Acá nosotros tenemos un plato que es lo que se debería llamar un plato saludable, ¿cierto? Obviamente se ve muy poquitico porque siempre tratamos de poner un poquito más grande la parte de las frutas y las verduras que es en lo que nos cuesta más por la cultura que tenemos acá, ¿cierto? Por cultura alimentaria nosotros no acostumbramos mucho a comer estas frutas ni verduras, pero las podemos incluir no siempre de esta forma en el plato, sino que también se pueden hacer, por ejemplo, en los pacientes que salen que no quieren comer, cuando les tenemos que hacer estas modificaciones en las consistencias, en ponerles las sopitas licuaditas y hacerles, por ejemplo, una cremita de zanahoria, una cremita de auyama, una crema de tomate y así también los pacientes pueden empezar a consumir estos micronutrientes en las verduras de otra forma porque siempre como que tenemos algún rechazo con las ensaladas, entonces los podemos hacer en esa preparación o también los podemos poner dentro de los acompañantes mezclados con con algún carbohidrato, por ejemplo, hay veces ponemos las verduritas, el brócoli, el coliflor, envuelticos en huevo o en tortica, en suple y así el paciente también tiende como a mejorar el consumo porque no ve ahí siempre la ensalada verde o cruda que les van cogiendo pues como cierta resistencia. Dentro de los alimentos proteicos, pues como ya les había hablado, tenemos el la carne, el pollo, el pescado, el huevo y estos alimentos pues también los tenemos que empezar a modificar como la forma de preparación ya que los pacientes después de salir de la unidad de cuidado intensivo como están tan desacondicionados, entonces más pereza le van cogiendo a los alimentos que de pronto si a mí me dan una carne de res, que es una carne que es un poquito más dura, más difícil a la masticación, no se van a alcanzar a consumir la porción adecuada, ¿cierto? Más o menos hablamos que una porción adecuada de proteína son 100 gramos, o sea que de una libra salen aproximadamente entre 4 a 5 porciones, dependiendo porque al hacer el proceso de cocción de los alimentos ellos pierden su tamaño, entonces cuando nosotros cogemos una porcioncita de carne que me la parten en la carnicería, la libra me la parten en 5 y yo cojo la porción y la pongo en la, en el sartén, esa carne no me queda tan grande, ya te encoge más o menos pierden un 30%, entonces lo ideal sería más o menos partirla en 4 para que me quede la carne de 100 gramitos y así poder cubrir ese requerimiento protéico en cada tiempo de comida, ¿cierto? Entonces la recomendación que nosotros tenemos dentro de los alimentos protéicos sería en el desayuno, siempre tratar de incluir un alimento fuente de proteína, que sean más o menos dos porciones, podemos hablar de huevo, podemos hablar de los quesos, ¿cierto? De los productos lácteos, entonces si el paciente por ejemplo no quiere comer huevo, entonces le podemos dar queso, quesito, cuajada, no lo quiere así, entonces podemos recurrir a hacerle una caspiroleta que contenga huevo, ya si definitivamente no quiere ni queso, no quiere ni huevo, entonces ya si tenemos que hablar de una complementación de algún módulo de proteína para poderle cubrir ese requerimiento. En las entrecomidas ya hablamos entonces de ofrecer una porción de fruta, una porción de fruta ya que se adapte también al paciente, si yo tengo un paciente por ejemplo que tiene ciertas intolerancias alimentarias, tiene gastritis, es un paciente que refiere acidez, reflujo, entonces tenemos que recurrir a las frutas que no sean ácidas para que así el paciente pueda consumir estas frutas sin que tenga alguna sintomatología. También es importante evaluar que esas frutas estén en la condición adecuada para el paciente, si estamos hablando de un paciente que tiene algún antecedente de diabetes, entonces tenemos que buscar una fruta que no sea muy madura, el tamaño de la porción es muy importante, no es lo mismo que un paciente se coma un banano, una manzana y una papaya que sea diabético porque ahí así sean frutas le va a subir su glicemia, mientras que si el paciente se come solamente medio banano porque hablamos de las frutas que tienen alto índice glicémico, que una de ellas es el banano que generalmente tiene un poquito más de carbohidratos, entonces le damos la educación al paciente que si es un banano no se lo puede comer todo, se debe comer solamente la mitad. Si vamos a comprar las frutas que no sean las más maduras para que así no sean tan dulces y así evitar pues unos picos de glicemia. Si tenemos un paciente con dificultad para la deglución, pues vamos a tratar que sean frutas que no tengan residuos, que no tengan semillas, porque tenemos por ejemplo el ejemplo de la granadilla, que es una frutica que tiene pepitas y un paciente con dificultad para la deglución, pues se puede atorar al consumo de esta, también tratar de dar por ejemplo frutas que sean muy blanditas o modificar la preparación, las podemos hacer en compota, las podemos hacer en sorbete, las podemos hacer en papilla, en cremas, helados, a los pacientes generalmente les gustan mucho los helados, entonces tratar de hacerles preparaciones en las entrecomidas con yogur, que también es un lácteo y nos está aumentando el aporte proteico, podemos utilizar el yogur griego que tiene más fuente de proteína, mezcladito de pronto con la fruta, si el paciente ya tiene pues su disfagia se lo podemos hacer licuado o en puré o en helado o un postrecito para tratar como de buscar estrategias que los pacientes logran comer el alimento pero no de la misma forma porque ellos se cansan, otra de las estrategias es que cuando el paciente ve el plato muy lleno inmediatamente se le quita el hambre, ellos ven un plato muy lleno y ellos piensan que no van a ser capaz de comerlo todo, entonces es importante mejor poner las porciones pequeñas y fraccionarlas durante el día, ¿para qué? para que así el paciente ya que tiene esa capacidad gástrica reducida por tanto tiempo que estuvo de pronto consumiendo la alimentación en más poca cantidad vaya haciendo una adaptación de esa capacidad gástrica y logre mejorar el consumo con alimentación muy fraccionada, o sea que sea más poquito pero más seguidito, ustedes de pronto han visto que a los pacientes cuando están en alguna hospitalización generalmente les llevan entre 5 a 6 comidas en el día, es bueno que en la casa también lo empecemos a hacer así para que el paciente siga con esa misma adaptación y así logre poder consumirse toda la alimentación que él requiere, entonces como conclusiones tenemos que el paciente se le debe ofrecer siempre alimentos fuente de proteína mínimo 3 veces al día, como les expliqué ahorita en el desayuno, entonces les damos la porción de huevo, de queso o generalmente también se les pueden hacer tortitas de pollo si tienen algunos rechazos pues como a estos alimentos proteicos del desayuno, en el almuerzo y en la comida, siempre que tenga algún alimento fuente de proteína en estos 3 tiempos de comida, evitar los alimentos con azúcar y con alto contenido de grasa, ¿por qué? porque estos alimentos generalmente no nos traen tantos beneficios como dar unos carbohidratos complejos como les estaba hablando ahorita o grasitas de buena calidad, entonces es como cambiar esos carbohidratos azucarados que de pronto a ellos les puede saber rico pero que no traen tantos beneficios, no quiere decir que se les tenga que prohibir, una cosa es que yo esté prohibiendo y limitando el consumo, otra cosa es que los estemos tratando de no dar en tantas cantidades porque hay pacientes que prefieren de pronto algo dulcecito y refieren, no hay veces tener deseos de comer algún alimento de sal sino algún alimento mejor que sea dulcecito, pues se le puede preparar pero que tenga buena calidad nutricional, entonces ¿a qué me refiero a esto? por ejemplo es un pacientico que no quiere comerse el huevo con la arepa, pero entonces le vamos a cambiar por una coladita, ya sea de avena o una castiroleta, entonces ahí tenemos también alimentos que son nutritivos, tenemos la leche, tenemos la proteína, si es una castiroleta le ponemos el huevito, si es una colada le podemos poner su porción de queso cuajada o quesito y el alimento puede tener azúcar o endulzante, le sabe azucarado, le sabe rico, pero también le estamos cubriendo el requerimiento nutricional a ese paciente, ¿cierto? entonces es importante tener como variedad dentro de la preparación de los alimentos. evitar alimentos ultraprocesados, con los alimentos ultraprocesados son los alimentos que nosotros vemos que ya vienen listos, las sopas de sobre, los alimentos que son enlatados, los alimentos que vienen en paquete, los snacks, que son alimentos que realmente tienen alta cantidad de sodio, alta cantidad de grasa saturada, alta cantidad de grasas trans, ¿cierto? que no son alimentos muy adecuados para realmente ni siquiera para los pacientes cuando salen de la unidad de cuidado intensivo sino para todos nosotros y es muy bueno incluso que cuando uno hace cambios a nivel del paciente sea ojalá cambios a nivel de todo el grupo familiar porque al mismo tiempo todos nos vamos a beneficiar de estos cambios. Si yo pongo una alimentación más saludable para mi paciente pero el resto de la familia está consumiendo otros alimentos diferentes que son altos en azúcar, es altos en grasa, pues ahí es difícil para el paciente en casa tal que le provoquen estos alimentos y que le den ganas de comer y no se los demos porque no puede comer pero el resto de la familia sí se los come. Entonces la idea es como tratar de concientizarnos que es que no es solamente para el paciente que estuvo dentro de la unidad de cuidado intensivo que está en recuperación sino que también los podemos llevar a prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en el resto de la familia. Entonces es importante como tener en cuenta esto y hacer como cambios a nivel general para toda la familia. ofrecer como mínimo dos porciones de fruta al día y dos porciones de ensalada. La recomendación para todos los seres humanos es entre cinco porciones entre frutas y verduras al día. Generalmente no las logramos consumir pero por lo menos tratar que dos veces en el día dentro de entre las comidas tratemos de consumir algo de fruta para poder cubrir esos requerimientos de fibra que necesitamos. Y las dos porciones de ensalada. Hay veces no comemos ensalada en la mañana y en la tarde, perdón, en la tarde y en la noche pero se puede consumir entonces una porción más grande de ensalada en el almuerzo o como les explicaba ahorita, no tiene que ser la ensalada visible dentro del plato sino utilizar los vegetales para preparación de otros alimentos como son las sopas, como son las tortas, como son los souffles y así pues se le administra de una forma diferente también los vegetales a los pacientes. La parte de la actividad física en acompañamiento de fisioterapia, ¿cierto? Es muy importante porque son pacientes que yo les puedo dar muy buen aporte de proteína, ¿cierto? Yo tengo un paciente que le estoy dando sea el módulo de proteína o le esté dando la carne entonces tengo el paciente que se come el desayuno, se come sus dos huevos, en el almuerzo se come su pollito y en la comida se come su pescado, pero es un paciente que no se moviliza absolutamente, nada. Este paciente yo le puedo dar muy buen aporte de proteína, pero si yo no tengo una movilidad el paciente va a seguir perdiendo masa muscular. Entonces, esa actividad física o esa terapia física es importante, así el paciente esté en cama. Esa movilidad articular, muscular y esas fisioterapias son muy importantes para que esa proteína sí se utilice en la forma adecuada y el paciente pueda continuar ganando masa muscular y que esa proteína no la estemos botando para que así sea como hagan una sinergia entre lo que yo le estoy dando al paciente y lo que el paciente me esté movilizando sus músculos. Y, por último, los avances en las consistencias de los alimentos deben ser direccionados por fonobiología y nutrición. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que está muy desacondicionado, que no es capaz de recibir alimentos, que se me ahoga, yo veo pacientes que pronto empiezan a comer y empiezan a toser, dejan de toser y siguen comiendo. Pacientes que se les sale la comida por la nariz y siguen comiendo. Ojo, porque el cuerpo acá me está diciendo que el paciente todavía no está en condiciones de recibir esa alimentación. Ellos están tosiendo porque están tratando de expulsar ese alimento que está intentando llegar al pulmón y eso es un riesgo muy alto para que el paciente le dé una neumonía por broncoaspiración. Entonces, si el paciente sale comiendo todas las consistencias, o sea, si es un paciente que sale recibiendo sopita, seco, líquido y no tiene ningún problema para la dilución, no presenta tos, no presenta ogo, no siente que se le atora la comida en la garganta, no siente que la voz después de comer le queda húmeda como si tuviera un carraspeo todo el tiempo, pues no tenemos ningún problema. Pero si el paciente presenta alguno de estos síntomas, es importante que con audiología y nutrición me den el aval para poder hacer unas modificaciones en estas consistencias porque el paciente si presenta alguno de estos síntomas es porque todavía no es seguro la alimentación. Hay alguna parte de la dilución que nosotros no vemos. Nosotros vemos cuando el paciente se mete el alimento a la boca, lo mastica y lo traga. De ahí para allá nosotros no vemos nada. Entonces, de ahí para allá que nosotros no estamos viendo, el alimento puede estar ingresando al lugar donde no es, como decimos que se fue por el camino viejo y ese camino viejo es el pulmón. Listo, entonces eso es importante tener en cuenta esos signos de los pacientes, más que todo en los adultos mayores, porque en los adultos mayores se desacondicionan más fácil y hay un término que se llama presbifagia, que es la dificultad para la deglución por la adultez, ¿cierto? Que se van perdiendo ciertas funcionalidades cuando ya somos adultos mayores. Entonces, en estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado y ponerle, o sea, a todos estos síntomas hay que ponerles mucho cuidado cuando ellos empiezan a presentarlos para evaluar qué es lo que está pasando y definir con fonoaudiología cuáles son las consistencias más seguras. Muchas gracias. Mónica, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información, información muy valiosa para las familias, para los cuidadores y sobre todo para los pacientes. Este es un espacio que queda abierto para que puedan generar sus inquietudes, sus dudas. Mónica va a estar con nosotros y vamos a encontrar respuesta de ellas. Entonces, los invitamos a encender sus micrófonos y aclarar esas dudas o inquietudes que se puedan tener. Gracias. Doña Marta, adelante. Hola, doña Marta, nos estamos escuchando. Gracias. Hola, doña Marta. Bueno, mientras que doña Marta logre solucionar el problema con el audio, vamos a darle la palabra a la hipertensia. Hola, buenas tardes. Hago una preguntita, porque estoy trabajando. Mi paciente tiene gastro, él tiene unos colgajos porque no tenía paladar ni nada. Entonces, ahorita estamos dándole papillita como por la boca para empezar a mirar si es posible irle acondicionando. Y él sufre mucho de ese desaliento que dice la nutricionista y él dice, ¿yo por qué me siento tan cansado? A él nos sacamos a dar vueltecitas, pero como a él todo es por la sonda, entonces, no, pues, todo lo que ella dice en el plato, todo eso se puede licuar y dárselo y ahí cumple todos los requisitos que ella dice, ¿verdad? Doña Leticia, pues sí, a ver, cuando el paciente está recibiendo nutrición enteral por la sonda de gastrosomía, el paciente, de acuerdo a la fórmula de nutrición que se le tenga instaurada, ya sea una fórmula lista, o sea completa, pues nosotras las nutricionistas les hacemos un cálculo para que él cubra todos esos requerimientos nutricionales, ¿cierto? Entonces, nosotros en la clínica no utilizamos alimentación licuada para el manejo de los pacientes con gastrostomía, pero son por reglas institucionales, ¿cierto? Pero en la casa, cuando el paciente se va con gastrostomía, generalmente, el paciente se va con un plan de alimentación que se les explica a la familia al momento del alta, para que sí el paciente pueda recibir todos estos mismos requerimientos que estábamos hablando ahorita. Entonces, el paciente siempre se manda con una formulita nutricional para complementar y la fórmula, dependiendo la fórmula que él esté recibiendo en este momento. Entonces, se le adapta como si fuera el platico, pero con la fórmula nutricional, ¿cierto? Porque hay veces es muy difícil, si usted licúa el mismo pedacito de carne con el arrocito, con la sopa, con los vegetales, usted lo licúa, pero a veces ellos, usted no le va a dar lo mismo todo el día. Uno por la mañana le puede dar el licuadito de la coladita, al almuerzo le hace sopita para la comida y para la cena, y en las entrecomidas, entonces, ahí es donde tenemos que reforzar. Generalmente, en esas entrecomidas, nosotros reforzamos con la complementación, o hay algunos pacientes que todo el tiempo se van con complemento para la casa. Entonces, ya depende del caso puntual del paciente, en el momento en que le vayamos a dar de alta, cómo lo vamos a mandar para la casa. Listo, gracias. Mónica, muchísimas gracias. Tenemos aquí la pregunta de doña Marta. Gracias, doña Marta, por dejarnos su pregunta en el chat. La leche de almendras que se compra, si tiene nutrientes, su paciente, que es su mamá, no puede consumir lácteos. Y doña Marta también nos dice, al desayuno le doy avena con banano y mantequilla de maní. Bueno, doña Marta, la leche de almendras, sí tiene nutrientes, pero no es tan nutritiva, y comparada con la leche que nosotros utilizamos, no tiene los gramos de proteína similares. Pues, incluso, pues la leche de almendras, sí, nosotros le decimos que es bueno, pero, pero no es, no es igual, ¿cierto? Entonces, quedan faltando nutrientes, porque si nosotros evaluamos, si es leche de almendras con la avena, banano y mantequilla de maní, ahí le estamos dando la porción de carbohidrato, que es la avena, le estamos dando la frutica, que es el banano, le estamos dando la grasita protectora, que es la mantequilla de maní, pero la proteína me queda muy deficiente. Entonces, ahí tendríamos que evaluar si le damos un módulo de proteína o si esa proteína se la estamos cubriendo en los otros alimentos, ¿cierto? Pues, en los otros tiempos de comida, si en la, en el almuerzo si está comiendo más proteína o en las entre comidas. Pero así evaluando más o menos sin conocer el paciente, porque uno trata de hacer las, los, los cálculos de los requerimientos individualizados, ¿cierto? Porque todos, de acuerdo al peso, a la edad, a la actividad física y a los antecedentes que tenemos, necesitamos ciertas cantidades diferentes de nutrientes, de proteínas, de carbohidratos y de grasa, ¿cierto? Entonces, si tenemos un paciente que está con bajo peso, que pesa 52 kilos, ya vemos que tiene bajo peso, es un paciente que sí requiere alguna complementación, más que todo desde la parte proteica, porque si es un paciente que no tolera los lácteos, tenemos que reemplazarle esa proteína de alguna otra forma. Muchas gracias, Mónica. Tenemos de pronto otra pregunta. Mónica, mientras que se van surgiendo como esas preguntas, yo quisiera como una recomendación que usted nos quisiera dejar, sobre todo para los cuidadores. Muchas veces, como cuidadores, estamos tan enfocados en cuidar al otro que nos olvidamos que nosotros también nos debemos alimentar, que nosotros también debemos comer a horas, que también debemos cumplir como con todas estas, con todos estos grupos nutricionales. ¿Qué mensaje le podrías dejar a estos cuidadores y a estas personas que son tan importantes para la recuperación de los pacientes? Bueno, pues primero que todo, como cuidadores, están haciendo un trabajo impresionante, porque el hecho de tener que cuidar un paciente ya es una demanda física y emocional grande, ¿cierto? Entonces tenemos que cuidar mucho del cuidador para que ese pacientico pueda tener los cuidados adecuados, ¿cierto? Si yo no me alimento bien, tampoco voy a ser capaz de levantar el paciente que no es capaz de movilizarse solo, ¿cierto? Si yo le hago la comida al paciente, pero no estoy comiendo, yo como cuidador, pues tampoco voy a poder alcanzar esos objetivos nutricionales, ¿cierto? Como les explicaba ahorita, tratar de hacer los cambios en los hábitos nutricionales familiares implica inicialmente que el cuidador también se cuide y que tenga también sus tiempos de comida adecuados, que no se le pasen esos tiempos de comida para evitar también que yo me enferme. Entonces es un paciente que debe tratar ayunos prolongados, tratar de evitar más de 4 horas de ayuno en el día, ¿cierto? Tratar de comer por lo menos desayuno, almuerzo, comida, media mañana y algo, ¿cierto? La alimentación fraccionada definitivamente es importante para los pacientes cuando están en constante movimiento y con altas demandas calóricas y proteicas, porque el hecho de yo estar cuidando a alguien también me está demandando las actividades energéticas, de estar haciendo algo de un lado a otro, estar cargando el paciente, estarlo movilizando. Entonces todos tenemos que tener pues como una adecuada alimentación. Gracias, Mónica. Mónica, hablamos un poquito acerca como del consumo del agua, pues que sabemos que es muy importante qué tan correcto es el consumo del agua, qué cantidad pueden consumir los pacientes que están como en ese proceso post-UCI. Depende del paciente, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos un paciente que tiene ciertas restricciones hídricas, como son los pacientes de cardiovascular o los pacientes renales o los pacientes cuando de pronto están muy hinchados, ¿cierto? Que tienen mucho edema porque tienen alguna falla pulmonar, cardiovascular. En estos pacientes ya sí deben seguir el requerimiento de líquidos que se les da y la restricción que se le da al momento del alta, porque el tratante o la nutricionista generalmente o el cardiólogo, el nefrólogo siempre les da como unas indicaciones de máximo de consumo de agua. En pacientes que no tienen restricción de agua, pues más o menos 8 vasitos de agua al día, entre 5 y 8 es como lo más adecuado, ¿cierto? Pero sí es importante tener en cuenta el antecedente. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Les recordamos que en el chat está el link para que por favor nos ayuden diligenciando la asistencia y la participación del día de hoy. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Bueno, Mónica, en el momento no tenemos más preguntas. Primero, pues agradecerle a todo el equipo de nutrición de Clínica de las Américas AUNA por brindarnos este apoyo y este soporte, compartiendo toda su experiencia y conocimiento para el cuidado de las familias y los pacientes. Vaya la redundancia, los invitamos a conectarse el próximo mes, 15 de mayo, con otro tema que es de mucho interés y es el tema de, ya les confirmo, emergencia emocional post-UCI. Entonces, es un tema que es muy importante que ustedes sepan también cómo acompañar esos momentos de crisis de los pacientes. Entonces, los invitamos el próximo mes con nuestra experta invitada. Entonces, nuevamente, muchas gracias por aceptar esta invitación. Las personas que están en el grupo de WhatsApp, en los próximos días les compartiremos el link donde pueden acceder a esta grabación para que la puedan compartir con sus amigos y familiares. Entonces, para todos, una feliz tarde y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Feliz tarde, hasta luego. Gracias.